Hola amigos este es un buen video Bueno pues ahorita que me estan viendo Que creen que Me acabo de enterar Que mañana Si mañana Mañana es un dia muy especial Bueno amigos Recuerda una vez Que yo dije Que yo tengo Por mi madre santa Bueno un día Quiero decir que mañana Es un dia especial Y no voy a comentar Dos días especiales Pero bueno este es el de mañana Y hablo de El dia de Dia de las madres Era el momento preciso Que voy a Nombrar Acabo de anunciar De que mañana Va a ser el dia De las madres Si ustedes tienen una madre Amenla Respetenla Asi como si Y si no tienen una madre Tienen un padre Que tambien cambia Cambia mucho Tienen los dos papeles Si tiene tu Si tu tienes una mamá Y hacen los papeles Dos De papá y de mamá Pues estas de suerte Porque Tanto como padre Tanto como madre Cuentan mucho Por que Lo digo asi Pues miren Este dia No cuenta mucho Por el dia del padre Porque muchos Luego ni siquiera Contamos el dia del padre Porque Ni siquiera Sabemos cuando es O luego es un 19 O luego un 30 Un 20 Total Amigos Este Este dia especial Se lo dedico Tanto como los padres Tanto como las madres solteras Padres solteros Tambien Porque son obviamente Los que tienen Obligaciones De cuidar a sus hijos Y pues precisamente Amigos Este es el dia Muy especial Para ellas Tal vez yo no tenga Un video exacto Que lo muestre O mejor dicho Una cancion Que lo demuestre Ay te quiero mucho Madre Bueno Tal vez yo no tenga Una cancion Tal vez no tenga Canciones asi Porque ya no he escuchado Las otras canciones Que pongan En el fondo O de todo Total amigos De todas formas Mejor no me separe El tema El punto es Es que si tienen Una madre Y ustedes Tienen que amarla Y respetarla No me importa Como sea Pero el chiste Es que la amen Si la obsequian O algo El único regalo Saben que mis hijos O mejor dicho Niños O personas Que me estan viendo Niños Padres Adolescentes Todo el tipo De personas De aquellas personas Que me estan Que estoy mencionando Este Mencionando Es este Precisamente Amigos Que Yo les digo Yo Bendito Dios Bendito Dios Que yo tengo Unos padres Excelentes Tal vez Tal vez no lo demuestre Tal vez no No este No estar así Como que me dan Nostalgia Tal vez porque Hablo mucho De Como me han cuidado De como me han apoyado De como me han apoyado Y de cuantas veces Me han dicho No Pero ahí Ve Ahí sigo Estoy de necio Pero ahí De todas formas Ahí sigo Padres Madres Todo hay un Park Ahora les explico El otro día Especial Que es el día Del padre Del profesor O el día Del maestro Que es el día 15 De este mes Tal vez no No lo mencioné Pero aún así No pienso mencionar También Porque pues Se está acercando También Faltan 5 días más Porque mañana Obviamente ya son 10 Ya es 10 mañana Y contando 5 Pues ya son 15 días Solamente son 15 días Ahora ya no son 15 Sino 5 días Bueno amigos De todas formas Esto yo los estoy mencionando Una Un día antes Porque pues Obviamente ya saben Que luego soy pinche flojero Y pues me da flojera Luego hacer las cosas Porque ya vean Cómo me pongo de pinche Pollo de cualquier cosa O sea Cómo les explico Es que Es que si En serio No es Es que yo no las Es que De todas maneras Ya ven Cómo me trabo Ya ven Cómo me trabo Falta por Falta de lectura Ya ven Cómo me pongo Falta de lectura Por eso pongan Saler No pueden Para que no me pongan A Se acuerdan Que el video Que les dije Sobre la lectura Ténganlo en cuenta Porque ya ven Cómo me puse Ahorita me quedo Trabado Y me traba Con mis propias Palabras O sea Ya ves Cómo lo ves Pero bueno Bueno No me salgo más Del tema Y eso es eso Amigos Esto es lo que Más importa Ahorita Ahorita Tienen una madre Tienen un padre Respetenlos Amenlos Quierenlos Regálenle las cosas Como ustedes quieran El único regalo Que sí les puedo mencionar El único regalo Que sí les puedo Decir Es exactamente Es usted Usted mismo O sea Un niño Su hijo Su propio hijo Que viene De su propio Ser Y Cómo Cómo Ver esas Maravillosos Este Al momento De que tú naces ¿Qué Qué sientes tú Cuando naces? Lloras Obviamente Es un bebé Claro Pero de todas formas Pensándolo bien Verlo muy bien Ver a esa persona Al lado tuyo En estados En los buenas En las buenas Y en las malas Te regaño o no Te diga Lávate los Lávate los dientes O Ve y tiende la ropa O lava la ropa Muchas cosas Mijos Hijos míos Muchas cosas Que nuestros padres Nos dicen Que lo hagamos Pero hay veces Que luego Pues bueno Nos vamos Y les dejamos Que le hacemos El cuento Y Los dejamos Y que hablen Lo que quieran Y no 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 Tiene que ser caso Si Es difícil Siendo un padre Siendo un hijo Tal vez de temprano Tal vez Que tal si yo Mira amigos No es Que yo Profetese Y todas Cosas Y todo Que Ay no Que chingón Te crees Pero no La cosa es así Si ustedes Tienen un padre Y obedecen Tal como tal A la letra Tal y de la letra Como sigue Chingón Tienes un día Perfecto Pero acabo Si no tienes un día Perfecto Como lo dicen Como lo dicen Va a tiende la ropa Y tal 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 No Vas a estar Pinche Blojero O vas a estar De todas madres Con Tus amiguitos Y Unas chelas No Que chingón Pero no Amigos Aún así Les digo Respétenlas Aménlas Si quierenlas O Quierenlos Aménlos Respétenlos Y hablo De los dos No estoy hablando De un solo De la madre También el padre Cuenta Porque Como les mencioné El padre Aunque tenga Un día especial No se sabe Cuando es Muchos dicen Ay ya es el 19 Es el 30 Es el 40 Como ya les mencioné Si ustedes tienen un padre Está haciendo el papel De los dos Padre y madre Si tienen una madre Tienen un padre Tienen que estar haciendo El papel De una madre Y de un padre De los dos Hazlo de los dos Bendito Dios Padre Bendito Dios ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque miren Si no se dan cuenta El otro día Que yo hice el video Sobre mejorate pronto Padre O mejorate pronto Eso se lo dediqué A mi padre ¿Por qué? Se lo dediqué a él Porque se sentía mal Tanto como Mi padre físico Y mi padre celestial Bendito Dios Que en sí es Me lo dejó Todavía me lo dejó aquí Y sigue aquí Esforzándose Peleándose Peleando entre la vida Soportan Soportando tantos Problemas Conflictos Conmigo Conmigo Ahora en el caso De mi madre Aquella persona Que me dio la vida A través de ella Le agradezco mucho Aquella mujer Que luchó por Por ver Tanto Por ver a mí Por ver mi estado Madre mía Hoy que me ves O no me ves Y me oyes O no me oyes Te agradezco Muchas cosas Que tal vez Todavía Me falta más Oh madre mía Que eres Todo un Querer Yo quisiera Saber Que tan Gran Es tu amor Por el amor De Dios Simplemente Yo le dedico A esto A mi madre Tanto como A mi padre Tanto como A mi madre A las dos Le dedico Que tengan Un feliz día Madre O padre